Bien amigos, esta vez vamos a cambiar el modo de juego, ¿están listos? Sí. Solo sacaremos los laterales y los del centro los dejaremos intactos. ¿Están de acuerdo? Son los de acá. Sí, todos los están de las orillas, puras orillas, los del centro y intactos. Sí. Va. Empieza a leer un atajo. Tírale. ¿En qué? Súper fácil. ¡Bisí! ¡Bisí! Acuérdate que son tres. ¡Ah! ¿Solo con una? Una mano. Una mano. ¿Y la que tengo que la sacas? No la he tocado. ¡Bisí! 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 ¡Ay! ¡Eso se cantó mal! ¿Se vale sacar dos? ¡No! ¡Bierda! ¡Y lo pié al ser! ¡Esta! ¡Y esto se dio cuenta! ¡No te altera de qué! ¡Nadie! ¡Chorro! ¡Y si! ¡Gu podcast! ¡Ah! ¡Ahí te acaso! ¡Si, ahí! ¡Ay, si! ¡Sí! ¡Ay desde este! ¡Ándnn dragon! ¡Graciasse! ¡Woooh!